Bueno, otra de mis canciones de amor que me grabara el binomio de oro La compuse a una mujer a quien conocí sin saber que era la chica águila Y después de muchos meses de amores, supe que tenía que unir su vida a otra persona por compromisos económicos En ese entonces yo tenía una moto pequeñita y él tenía un avión muy grande, o sea, no había nada que hacer con eso Por eso lo comparo al final de la canción con un buitre amenazador que está volando sobre un corazón que se está muriendo Que era el corazón de esta mujer La canción la grabó el binomio de oro y se llama Relicario de Besos La canción la grabó el binomio de oro y se llama Relicario de Besos La canción la grabó el binomio de oro y se llama Relicario de Besos Cambié de paja en mi nido, otro es el sitio del lecho Otra es la sangre y se llama Relicario de besos Rompí todas las cadenas Otro amor entro en mi pecho Ya no doblan las campanas Que antes doblaban por ellas Ahora es otra es mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Música Ya sé el relicario de besos que Dios te ofreciera Te echas al olvido Crucificado y temprano de nadie Coñando en los ojos de parán contigo Porque si aquel relicario de besos que Dios te ofreciera Te echas al olvido Crucificado y temprano de nadie Coñando en los ojos de parán contigo Música Lo que me da así Amor C posible Camargo de besos que Dios te ofreciera V Society Corazón alegre, como una fiesta de pueblo, pero si te vas, mi negra, no habrá nada que lo alegre, solo vestirá de duelo. Trinan pájaros cantores, cuando el amor va naciendo, vueltas amenazadoras, vuelan sobre corazones, y el amor se está muriendo. Que si aquel relicario de besos, que Dios te olvida, y te hace el olvido, Crucificado y temprano de rabia, con llanto en los ojos, te para tu olvido. Que si aquel relicario de besos, que Dios te ofreciera, y ya se ha dormido, Crucificado y temprano de rabia, con llanto en los ojos, te para tu olvido. Crucificado y temprano de rabia, con llanto en los ojos, te para tu olvido. Crucificado y temprano de rabia, con llanto en los ojos, te para tu olvido.